Por primera vez podemos ver a Eduardo Yáñez y Fernando Colunga juntos en una película, Ladrones. Colunga explica por qué escogió a su compatriota para protagonizar junto a él la cinta. Simplemente creo que es una gente que tiene una gran carrera, que es una persona que era muy adecuada para el personaje y más que escogerlo lo invito. Él afortunadamente tuvo la paciencia de leer y de tener el gusto de venir a unirse con nosotros. Había la idea desde antes de que trabajáramos juntos, pero el proyecto que nosotros teníamos un poquito hablado va a tomar mucho más tiempo y de pronto se presentó esta película y Fernando me hizo el favor de llamarme. Por lo tanto, Ladrones es tan solo el principio de una colaboración entre ambos. No, de hecho la tenemos en mente y lo estamos preparando. De hecho, por ahí partió todo, estábamos preparando otra cosa. Solo quiero invitarte a un almuerzo. No me vas a decir que no te gusta el Tex-Mex. Esta película tiene esa comedia ligera donde llevamos a cabo un pedacito de la historia de México que lo tomamos como pretexto. No tomamos, digo, me estoy adornando. El escritor John Molero, Joe Menéndez tomaron este pedacito de historia de México para coger el pretexto de unir a los latinos en una aventura donde le devolvemos a las personas que han sido despojadas de sus tierras en algún momento y nosotros en eso, esa es nuestra aventura, trabajar. Les recuperamos sus cosas. Me salvo. ¿Habrá una tercera parte de Ladrones? No, bueno, eso ya no depende de nosotros. Depende de lo que diga el público y de lo que digan los productores, por supuesto. Sí, diviértanse mucho con Ladrones el 9 de octubre, en todas las salas. 371 salas, no en todas, pero ahí vamos. Desde Miami, Mezcal Entertainment.